Diferentes reacciones se están generando luego que el gobierno nacional advirtió el pasado viernes que de no lograrse la firma del nuevo contrato con Minera Panamá a más tardar el 14 de diciembre de 2022, el Estado adoptaría medidas alternas para garantizar la operación de la mina Cobre Panamá. Bueno, nosotros en nuestro Cámara Opina de ayer hacíamos un llamado a que se recondujeran las negociaciones que se están realizando entre el Estado y la empresa. Es decir, por un lado tenemos al Estado panameño que como bien sabemos es el dueño del recurso y merece que se le pague lo justo por este recurso. Por el otro lado tenemos una empresa que hace más de una década invirtió en Panamá realizando la mayor inversión privada de la historia del país y tenemos que llegar a un balance entre estas dos partes donde el gran ganador sea el ciudadano panameño, sea la ciudadanía panameña. Si hay cosas que no se están dando como se deben dar por parte de la empresa, ahí es donde necesitamos que nuestro sistema judicial o que nuestro Estado pueda actuar de manera eficiente. Tras la advertencia gubernamental, este lunes Minera Panamá mediante un comunicado señaló que considera que su propuesta más reciente presentada el 9 de diciembre cumple los objetivos de ingresos del gobierno al tiempo que proporciona las protecciones necesarias para asegurar el futuro a largo plazo de la mina en beneficio de ambas partes y de los panameños. Hay una repercusión cierta en empleos, en proveedores, una actividad vibrante desde el punto de vista económico y social. Nosotros esperamos que esto se mantenga, que se llegue a un acuerdo, que haya beneficios ciertos para el país y que mandemos un mensaje de confianza y que existe la seguridad jurídica y que se cumple el propósito de que Panamá es un elemento, un país que atrae inversiones y que las garantiza. Minera Panamá también informó que continúa trabajando con el Ministerio de Comercio e Industrias para llegar a un acuerdo justo y equitativo para asegurar la continua operación de la mina cobre Panamá. Agrega que está trabajando incansablemente y de buena fe para concluir un contrato renovado antes del 14 de diciembre, fecha límite impuesta por el gobierno. Nosotros lo que hemos estado haciendo es apoyar al gobierno nacional, sobre todo en el componente ambiental de la negociación que se ha tenido con la empresa minera. Recordemos, tiene una planta de generación de autogeneración para la actividad minera a base de carbón. Hay un proceso también ahí de discusión sobre la conversión de esa planta en el mediano plazo a fuentes más sostenibles. Sin embargo, pues estamos del lado de la posición del gobierno, por supuesto, el anuncio que se hizo con la fecha de esta semana, el cumplimiento de ese plazo y por supuesto que se tengan en cuenta los mejores intereses del país y es lo que esperamos todos los panamericanos. De acuerdo con el gobierno nacional, el nuevo contrato de Minera Panamá garantiza medidas para la protección ambiental, un plan de cierre y disposiciones laborales ajustadas a la legislación vigente y el país debe recibir ingresos superiores a los 400 millones de dólares. Ahmed Pérez, Telemetro, reporta.